Bueno, vamos a continuar con las charlas. Ahora tenemos a Carlos Landeras, trabaja en Plain Concepts, es el responsable técnico. No sé cuánto de responsable es, mucho seguro que sabe. Y nos va a enseñar más que hablar cómo conseguir alta disponibilidad en despliegues Kubernetes. No sé al final lo que te lo he preparado, pero vamos, seguro que va a ser curioso. Gracias. ¿Me escucháis? Me parece que estoy apagado ahora. Muy bien. Muchas gracias por la introducción. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Voy a intentar hacer una charla en la que interactúe lo máximo con vosotros para que no os durmáis, porque esta hora es la peor de todas. Además, siempre me toca a mí. Y nada, estaba bueno el jamón, os habréis puesto finos. Y entiendo que va a ser difícil, pero voy a intentar hacerla un poco amena. ¿Vale? Pues, para los que me conozcáis, que ya colaboré con AT en la charla de Blockchain Spain, mis charlas suelen ser totalmente distintas a todas las demás, porque a mí me gusta meterme en harina. ¿Vale? Entonces, me gusta meterme en harina a un nivel al que todos nos podamos enterar. ¿Vale? Si hay gente de negocio, gente de DevOps y gente de desarrollo. Básicamente, a lo que vengo a hablar yo aquí hoy es un poco de cómo podemos convivir los desarrolladores con los equipos de DevOps para conseguir lo que pone en el título. ¿Vale? Escalado, alta disponibilidad y tolerancia a fallos con Kubernetes. Hay una cosa que os quiero preguntar, porque ha habido charlas anteriores muy buenas, como la de Pablo Chico, que ha hablado de Kubernetes. La charla de Antonio de todo lo que viene siendo la cultura de DevOps en el presente y cómo va a ir al futuro también ha estado muy bien. Pero me gustaría saber, y ser sinceros, ¿cuántos de vosotros conocéis cómo funciona Kubernetes? ¿Levantar la mano? Vale, o sea, que he acertado entonces. ¿Vale? A ver, bueno, como me han presentado, mi nombre es Carlos Landeras. Aquí abajo tenéis mi Twitter. Es como mi meca de friquismo. Siempre estoy por ahí poniendo cosas. Si alguno me quiere preguntar algo luego por ahí, pues ahí me podéis encontrar. ¿Vale? Y vamos a ir con la agenda. ¿Vale? Lo primero de todo es, voy a hacer la introducción, que no sé si es algo que se tenía que haber hecho hoy. Creo que no se ha hecho. Y yo me aventuré, a riesgo de que me tiráis lechugas, de meterla. ¿Vale? Luego vamos a hablar de los conceptos básicos de qué es Kubernetes, ¿vale? El concepto de un clúster, los pods, los despliegues y los servicios, que digamos que serían los cuatro elementos básicos para poder desplegar nuestras aplicaciones dentro de un clúster de Kubernetes. Y luego ya os voy a enseñar conceptos que os van a molar seguro, porque es que son molones ya de base, ¿no? Porque los voy a contar yo. Que son el concepto de HPA, ¿vale? El horizontal podout autoscaler o el sistema de escalado automático. Voy a haceros una demo en un clúster que tengo desplegando en Azure, con Azure Kubernetes Service. Vamos a hablar de alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Y vamos a ver, porque es muy bonita la palabra, ¿no? Alta disponibilidad. Mi aplicación siempre disponible. Puedo dormir tranquilo. No voy a tener que ir un sábado a darle a mi servidor o no voy a tener que pasar un mal fin de semana. Pero, ¿cómo se hace? Que es lo de siempre. Es cómo adquiero yo este conocimiento y cómo puedo hacerlo. ¿Y qué es esto de tolerancia a fallos? Porque tolerancia a fallos suena como que si algo revienta, nuestro sistema va a ser tolerante, ¿no? Que es lo que en inglés llaman resilience. Pues, efectivamente, Kubernetes nos va a dar esta capacidad. Y lo último que vamos a hacer es una demo, ¿vale? De alta disponibilidad para, como pongo aquí, tener deployments confiables y dormir tranquilos, ¿vale? Para el propósito de la charla, me he hecho una aplicación, ¿vale? Porque para enseñaros a la gente que no habéis trabajado con Kubernetes cómo funciona, no he encontrado ningún visor que no tenga una sobredosis de información para que te explote el cerebro. Entonces, me he hecho una aplicación que va en tiempo real, que nos va a pintar todos los despliegues, cómo se escalan hacia arriba, hacia abajo, las cosas que se destruyen, las cosas que fallan. Y es una aplicación que he hecho para que lo entendáis mejor y espero que os guste. ¿Vale? Entonces, para la gente que nunca habéis trabajado con Kubernetes y aún estáis en el mundo de DevOps, pero no habéis tenido el placer de utilizarlo todavía. Como comentaba Antonio, es claramente una de las opciones claras para utilizar a partir de ahora. Es el orquestador de contenedores de facto, es el que ha ganado la batalla. Incluso otros fabricantes que tenían sus propios orquestadores de contenedores los han dejado de un lado para empezar a soportar Kubernetes, como es el caso, por ejemplo, de Azure, de Microsoft, que tenía Service Fabric y cuando vio que Kubernetes había ganado la batalla, pues se han decidido a crear un servicio cloud para esto. ¿Vale? Así rápidamente, Kubernetes es una plataforma open source para el despliegue y orquestación de aplicaciones contenedorizadas y servicios. ¿Vale? No solo tiene contenedores, también tiene servicios. También le vamos a poder decir a Kubernetes cómo queremos que exponga nuestra aplicación. Si queremos un balanceador de carga público, si lo queremos privado, si queremos que nuestros contenedores solo estén en una red interna, muchas más cosas que solo contenedores. ¿Vale? Y Kubernetes asigna recursos a contenedores y se encarga de la replicación, escalado, la conmutación por error. Y lo que hace es repartir de manera eficiente siempre los recursos. Mucho mejor de lo que seríamos capaces de hacerlo nosotros como administradores de sistemas. ¿Vale? Entonces, para la gente que no habéis empezado con Kubernetes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tener un clúster. ¿Vale? Un clúster lo podemos tener on-premise, instalarlo nosotros, o irnos a un proveedor cloud, a nuestro favorito, Amazon, Google o Azure, y decir, ¿quiero un clúster de Kubernetes? Despliégame uno. ¿Vale? Entonces, el concepto de clúster está compuesto de nodos. ¿Vale? Nodos son máquinas. Máquinas virtuales, máquinas físicas, pero cuantos más nodos tenemos que componen nuestro clúster, más potencia de computación vamos a tener. ¿Vale? Decimos que un nodo es la unidad hardware más pequeña de computación en Kubernetes. Si fuéramos muy frikis, podríamos montar un nodo con un portátil Ubuntu, un smartwatch de Samsung, si sabemos hackearlo un poquito, una Raspberry Pi, o sea, cualquier cosa que pueda correr un sistema operativo puede formar un nodo. ¿Vale? Pero normalmente cuando nos vamos a proveedores cloud nos dejan elegir una plantilla de computación para nuestro Kubernetes. Por ejemplo, la gente que hace Machine Learning y lo hace en Kubernetes, si lo hacen en Azure, necesitan una plantilla de máquina virtual con una GPU pepino. No sería el mismo nivel de clúster que necesito yo para hospedar una aplicación web en desarrollo. ¿Vale? Decimos que un clúster agrupa los recursos de los nodos para componer una máquina más grande. Esto es evidente, ¿no? Si tenemos tres máquinas virtuales con 7 gigas de RAM, pues ya tenemos 21 gigas de RAM en el clúster. Y luego, como decía, el clúster se encarga de manejar de manera inteligente la distribución de trabajo entre los nodos. Mejor que podríamos hacerlo nosotros. Entonces, ¿qué es un pod? Para todos los que habéis trabajado con Docker, y todavía no habéis trabajado con Kubernetes, el concepto es muy similar. Nosotros cuando trabajamos con Docker, ¿no? Tenemos una imagen y podemos montar un contenedor. Y un contenedor no es más que la ejecución de nuestra imagen en un entorno aislado que goza de tener todas las dependencias. Y gracias a Docker se acabó la típica frase de, en mi máquina funciona, ¿no? Porque es verdad que Docker ha mitigado mucho este dolor de, pues a mí me funciona. Y a mí no, ¿sabes? Mira a ver la que has liado. Entonces, cuando hablamos de pods en Kubernetes es similar, pero un pod no tiene, como veis aquí en la imagen, un pod no tiene por qué tener un solo contenedor, ¿vale? Un pod puede tener dos contenedores o más. Y además, si metemos más de un contenedor dentro de un pod, todos los volúmenes que, o sea, perdón, todos los contenedores que están dentro comparten la misma red y tienen visibles todos los volúmenes. Como ya sabéis, muchas veces en Kubernetes y en Docker también montamos volúmenes, ¿no? Para tener persistencia de datos en distintos escenarios, en un disco cloud, en una carpeta local, donde queráis. Siempre tened en cuenta que un pod es la unidad mínima, digamos, configurable en Kubernetes, pero no tiene por qué tener un contenedor, ¿vale? Puede tener dos o más, al igual que tiene volúmenes y los comparte. ¿Vale? Por encima del pod, ¿vale? El pod es algo que nosotros desplegamos un pod y lo llamamos MyApp1. Qué orgulloso estoy de mi app1. En el momento que la desplegamos como un pod y revienta, pues reventó, ¿vale? Y nos hemos quedado con la aplicación reventada. Entonces, un deployment o un despliegue, básicamente lo que os viene a dar es una capa por encima que nos da una gran serie de ventajas como las que os pongo aquí, que ahora os las explico, ¿vale? O sea, un deployment tiene la capacidad de arreglar cosas, de sanar como un chamán, ¿vale? Es capaz de curar nuestras aplicaciones y os lo voy a demostrar después, ¿vale? Con lo cual, como dice aquí, en el momento que ya, en vez de tener un pod, una imagen desplegada que si se muere, se murió, tenemos un deployment, tenemos una serie de ventajas como poder, por ejemplo, poder controlar las réplicas que tenemos, ¿no? Cuando llegue nuestro Black Friday particular en nuestra aplicación que está delante de, que tiene un balanceador de carga, nos van a empezar a meter castañazos en la aplicación todos los usuarios y estaríamos deseando en ese momento tener cuatro máquinas y no una, ¿no? De los que lleváis mucho tiempo en esto, os acordaréis lo que eran los Blade Center de IBM, ¿no? Meter ahí una cuchilla, instalar rápidamente el sistema operativo, ponerlo, ya tengo otra máquina funcionando, ¿vale? Eso lo hemos sufrido, el tener que instalar máquinas para poder dar servicio adicional. Con esto lo tenemos tanto de manera manual o automática, es decir, quiero ocho máquinas. Lo hago yo manualmente, ocho máquinas. Quiero que esto escale a demanda, que si tengo muchos usuarios, escale solo y que cuando deje de tener esa carga de usuarios en el sistema, se descargue y me vuelva a borrar todos los servidores que no necesito. Porque lo bonito de Kubernetes es eso, es que las máquinas son recursos y nos da igual si se crean, si se destruyen. Para eso están, ¿vale? Para dar servicio y para dejar de darlo. Otra cosa que nos da muy buena es la escalabilidad de los pods, que lo vamos a ver también en una demo. Lo veréis en mejor detalle luego. Y, por ejemplo, las actualizaciones continuas o los llamados rolling updates. Si nosotros tenemos un despliegue, ¿vale? Que es una aplicación web que tiene tres pods, ¿vale? Vamos a entender pods como instancias de nuestra aplicación corriendo. Y yo quiero desplegar una imagen nueva, una 1.0.1, porque estoy con la 1.0.0. Cuando yo a Kubernetes le digo, toma, despliegame la imagen 1.0.1, Kubernetes no coge y dice, pues, venga, te tiro abajo todos los servidores, lo meto y los levanto. Y todos los usuarios que estaban funcionando revientan. Kubernetes sigue una estrategia en la cual no deja sin servicio nunca a nadie. Va a ir actualizando progresivamente cada máquina, asegurándose de que todos nuestros usuarios siguen funcionando, ¿vale? Y luego una cosa que es la más importante para, como han dicho antes, los que la lían parda el viernes, subiendo código pochi pochi, que es el rollback, ¿vale? Nosotros podemos hacer un rollback a cualquier versión anterior rápidamente. Es como la has subido y la has liado parda. Rollback. Y podemos, digamos, retroceder a la versión de la imagen o la versión del deployment que teníamos funcionando en ese momento. Termino con la teoría, por favor, no os durmáis. ¿Crees que esto es necesario? ¿Vale? Y ya por último dices, vale, Carlos, nos ha explicado que hay pods que pueden tener uno o más contenedores y que hay deployments que son como algo superior a los pods que nos permiten establecer el número de máquinas que tenemos, que podamos actualizar todo de manera segura, que no se vayan a caer todas las máquinas a través y se actualicen poco a poco. ¿Pero cómo exponemos esto al mundo? Kubernetes, básicamente, para que os hagáis a la idea, lo que usan son etiquetas, ¿vale? O sea, tú puedes tener un servicio que tiene una IP y es un balanceador de carga. Y eso realmente no hace nada. Lo que hace es poner un grupo de máquinas o un deployment utilizando un selector que enlaza uno con el otro. Es decir, yo puedo tener un balanceador, y de hecho lo tengo hecho, os lo voy a enseñar. Puedo tener un balanceador de carga en Azure que, en teoría, va a servir un servicio y que ese servicio no exista. Lo he borrado porque lo quiero crear con vosotros. Pero mi load van a hacer está ahí. Entonces, tenemos recursos de red que pueden ser balanceadores externos para ser consumidos por nuestros clientes. Cluster IP, que son internos a la red o no de port, que están más procesados para desarrollo, pueden estar creados ya y pueden no estar sirviendo ninguna aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir con esto? Lo que os estoy diciendo es muy importante por lo siguiente. Yo puedo tener un deployment que tiene la versión 1.0.0 de mi software y puedo tener otro deployment que tiene la 1.0.1. Y yo al servicio le puedo decir que lo haga balancer y utilizar los selectores de ambos deployments y puedo estar sirviendo a lo mejor a un 33% de mis clientes una versión canarí, ¿vale? Una versión canaria o una versión beta, como queréis llamarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que nuestro sistema auto-scale? Es decir, yo este viernes he quedado a tomarme unos copazos, unos gin-toni, yo paso de estar pendiente de nada, de todo este tinglao. ¿Qué puedo hacer? Pues utilizar el HPA Horizontal Pod Autoscaler, ¿vale? Que básicamente, si lo veis aquí en el comando de la línea de comandos de Kubernetes, nos dice, oye, mira, quiero que auto-scale es el deployment. Hello World, es que se lee solo. Quiero que auto-scale es el deployment Hello World y quiero tener una máquina como mínimo, 10 como máximo, y quiero que esto ocurra cuando la carga de mi deployment global suba del 50%, ¿vale? Es decir, en cuanto suba del 50% de esa máquina que tengo por defecto, va a escalar. Si tengo dos o tres máquinas, porque ha escalado tres máquinas y sigue superando el 50%, va a escalar, va a escalar, va a escalar, hasta 7, perdón, hasta 10. Y cuando todo el agua se rebaje, todo el mundo haya hecho las compras de Navidad, etcétera, etcétera, si estamos en un e-commerce y todo, digamos, vuelva el cauce río, automáticamente Kubernetes se va a volver a asegurar de restaurar los pods de nuestro deployment, ¿vale? Entonces, aquí va una demo. Como os comentaba, he hecho un programito, lo tengo por aquí, que lo he llamado DevOps Spain, para que luego digáis. A ver, lo tengo por aquí. Perdón. Esto no hace falta que lo veáis, es solo para arrancarlo, ¿eh? Otra de las cosas, desde el punto, ¿cuántos desarrolladores hay aquí? Gente que actualmente tira líneas. Ah, pues hay unos cuantos, ¿no? Otra cosa es que Kubernetes quiere a los desarrolladores, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo soy un programador normalmente de Cesar, ¿vale? O de Javascript, pero hace poco me he metido en el mundo de Go, ¿vale? Go es un lenguaje muy bueno, sobre todo porque hace dos de mis plataformas favoritas, que son Kubernetes y Ethereum, ¿vale? Que es de lo que estuve hablando el año pasado. Entonces, he dicho, ¿cómo no puedes saber el lenguaje que hace estar dos maravillas? Entonces, me he metido con ello, ¿vale? Entonces, básicamente, la aplicación que os quiero enseñar para que veáis lo fácil que podéis montar cosas que atacan a Kubernetes, es decir, podríais tener un sistema que cada vez que se os cae un pod, os mande un mensaje a Slack o a Teams, o que le mande un mensaje al CEO, en plan, la hemos liado parda, a quien queráis, ¿vale? Y, básicamente, una de las cosas que nos permite hacer, que yo he encapsulado aquí un poquito en mi código, ¿vale? Es ponerse a mirar continuamente deployments, meter un watcher, ¿vale? Esto que veis aquí, chan, canales, asterisco, es el código de Go, ¿vale? Es totalmente distinto a, es como un... ¿vale? Pero merece la pena echarle un vistazo. Entonces, básicamente, esta aplicación lo que hace es una cosa, se suscribe al clúster de Kubernetes en el que yo estoy trabajando, tiene un sistema de WebSockets y nos pinta en tiempo real lo que está pasando, ¿vale? Y eso es a lo que quiero ir ahora. Si alguien está interesado en ver el código de esto, ¿vale? Que está hecho con... el frontal está hecho con React, ¿vale? Con React Hooks, esto que ha sacado el lío nuevo y bla, bla. Y yo os lo enseño sin ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar de bobsspain.exe, es una de las cosas buenas de Go, que tienes un exe y ya arranca para adelante, ¿vale? Y vamos a lanzar la aplicación, ¿vale? Ahora mismo tengo un timón que representa un deployment y el deployment se llama Hello World, ¿vale? El timón que veis ahí en azulito quiere decir que tengo una copia de la aplicación web Hello World funcionando, ¿vale? Vamos a entrar a esa aplicación que vais a ver que es monstruosamente brutal. Para obtener los servicios de nuestro clúster, recurrimos a la línea de comandos QVCTL Get Services, ¿vale? Y me va a decir que mi servicio Hello World me lo está exponiendo aquí, ¿vale? Por problemas de la pantalla no vais a ver la URL cuando la esté pegando, pero vais a ver la aplicación. Si me deja copiarlo, yo no sé por qué esto copia cuando le... Nada, que no quiero copiar. Madre de Dios. Ahora. Vale, y esta es la aplicación. Es una ballena y dice Hello World, ¿vale? Entonces, ¿por qué he hecho esto? Porque realmente esto, la carga que tiene esto es una caca, con perdón, ¿no? No tiene nada que... No tiene acceso a base de datos, no tiene IO, pero podríamos llegar a reventarla, ¿vale? Y es lo que voy a hacer ahora. Esta ballena va a caer, os lo digo yo. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo que podemos hacer es utilizar el comando que os he enseñado antes, ¿vale? QVCTL, autoscale, deployment, Hello World. Y le vamos a decir que quiero mínimo una máquina, máximo siete. Y para que no os durmáis, ¿vale? Porque esto no es instantáneo. Le voy a decir que solo se escale cuando tenga una carga del 10% de la CPU, ¿vale? Entonces, me dice, deployments, Hello World, autoscale. Ya habéis visto en charlas anteriores que esto se puede hacer con archivos de manifiesto. O sea, esto que acabo de tirar yo en una línea de comandos, si ahora le digo, oye, querido QVCTL, dame el HPA Hello World y me la das en un formato de salida, YAML, pues ahí lo tengo, ¿vale? Pues si lo necesito o necesito investigar, ¿qué demonios ha hecho por mí? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer son dos cosas. Una, voy a ver una nueva consola donde vais a poder ver, ¿veis bien en esta pantalla negra? Ah, claro, es verdad que no me falta media pantalla, perdón. ¿Vale? QVCTL, getHPAWatch, ¿vale? Esto básicamente lo que está es mirando a cada cambio la carga de mi horizontal pod balancer, ¿vale? La ballena ahora mismo está nadando, 0% de carga está ahí como vosotros, después de comer. Tirada ahí en el mar, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es lanzar una línea de comandos, una aplicación muy buena que se llama Artillery, que como su nombre dice, vamos a meterle Artillery a la ballena, ¿vale? Habréis utilizado otras herramientas cloud para test de carga, ¿no? Que te simulan 10.000 usuarios, no sé cuántas peticiones concurrentes. Entonces, vamos a lanzar un montón de barcos a la mar. Vamos a hacer, ¿se ve, no? No. Bueno, espérate, vamos a hacer un truqui-truqui. Ahora sí, ¿no? No, igual. Pero porque está aquí, ¿verdad? A ver cómo lo hago. Ahora sí, ¿vale? Vamos a hacer Artillery, ¿vale? Vamos a poner esto aquí a la derecha, que si ha hecho la aplicación y luego no la enseño, pues entonces. Vamos a poner Artillery, ¿vale? Le vamos a decir que queremos hacer un turno rápido, que queremos simular la carga de 10.000 personas. A lo mejor mi máquina le da un telengengue, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Y vamos a decir que cada persona, además, está haciendo 100 peticiones concurrentes, ¿vale? Y lo que tengo que hacer ahora es indicarle la URL de mi servicio. Esto va a tardar un poco, ¿vale? Así que si alguno quiere salir a echar un chiste o algo, ¿vale? Le pongo a trabajar. Aquí os enseño la pantalla y aquí os enseño el HPA, ¿vale? ¿Está todo colocado? ¿Se ve todo? Sí, ¿no? Tenemos por detrás Artillery dando traya. Ahora mismo la CPU de mi ordenador está moribunda. Tenemos un 0% de carga en lo que es el contenedor, porque solo tenemos un deployment que tiene un contenedor, ¿vale? Y tenemos configurada una estrategia de escalado a 7 réplicas máximo, ¿vale? Entonces, vais a ir viendo que esto se va a ir actualizando y cuando cumpla que ha pasado ese 10%, aquel pod de allí, vais a, mira, ya hay 3, ¿vale? Acaba de escalar a 3, pero no están listos hasta que estén azules, ¿vale? Ahora mismo ya nuestro sistema tiene 3 máquinas y está empezando a lidiar mejor con el ataque a la ballena, ¿vale? Como veréis aquí, ha habido un 21% de carga global en nuestro deployment. Nuestro deployment era viernes, no esperábamos que entrara la gente, había una máquina, pero ahora hay 3. Y lo que está haciendo es siempre mitigar la alta concurrencia de usuarios de manera automática, ¿vale? Con lo cual, Q2 para Kubernetes y la gente de que lo hace. Entonces, si lo dejamos, probablemente Artillery le siga metiendo traya y podamos llegar a ver hasta 7 réplicas concurrentes, ¿vale? Con lo cual, esto es el concepto de autoescalado en Kubernetes. Lo podemos hacer manual o lo podemos hacer de manera automática. Y esto, pues, obviamente, como estáis viendo, no tiene precio, ¿vale? Voy a cortar Artillery, lo voy a matar. Y probablemente Kubernetes aún esté sudando las peticiones y siga subiendo, ¿vale? Antes de la charla, en algún momento, ese deployment debería devolver a lo mínimo, ¿vale? Antes de que termine, tenemos que ver que se ha quedado con uno. Como veréis, ha seguido dándole candela y hemos llegado a 6 réplicas, ¿vale? Entonces, eso es el concepto de escalado automático. Y como habéis visto, lo he conseguido con una línea. O sea, autoscale deployment, el nombre de deployment, mínimo, máximo y CPU. Y vosotros me diréis, ¿vale? Y si yo no quiero medir en base a la CPU, quiero medir en base a la memoria o a otra serie de métricas personalizadas, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Pues, podéis implementar un sistema de métricas personalizadas porque Kubernetes es extensible, ¿vale? No es trivial, pero hay muchas maneras de poder hacerlo. ¿Vale? Os pongo aquí un párrafo. Os tengo a todos vivos, ¿no? No he perdido a nadie. Una aplicación puede sufrir un deadlock, ¿vale? Que levante la mano lo que no es un deadlock. ¿Sabes lo que es un deadlock? Es que no sé si lo he dicho al revés. Que lo habéis sufrido, ¿no? O sea, un deadlock es un bloqueo de una aplicación irrecuperable, ¿vale? Porque un hilo está esperando a otro, ¿vale? Como la loca del muelle de San Blas y se queda ahí y ya está. ¿Vale? Dice, bloquearse de manera indefinida y estar fuera de servicio. Eso quiere decir que una aplicación está muerta. Pero como su proceso sigue en ejecución, es decir, Kubernetes, si no le decimos otro mecanismo, para él una aplicación funcione, mientras que el proceso no se salga, ¿no? Exit code, que no sea un cero. Si el proceso no revienta, todo está bien para él. Dice, esto está aquí funcionando, yo lo veo vivo, le toco, está caliente. Pero realmente podemos tener un deadlock y que esté funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Kubernetes, como el niño, dice, aquí está todo maravilloso. No pasa nada. Entonces, ¿qué estrategias utilizamos nosotros para la alta disponibilidad? Y es aquí donde se une un poco el mundo de vosotros, la gente de DevOps y el mundo de la gente de desarrollo. Hacemos simbiosis, configuramos una serie de cosas en el código y en la parte de DevOps y podemos llegar a tener cosas tan bonitas como la de antes, ¿vale? Existe una cosa en Kubernetes que se llama los Liveness Proofs o las pruebas de vida, ¿vale? Que como veis aquí, el gráfico, mola el gráfico, ¿eh? Pero no, lo he cogido por ahí, no lo he hecho yo. Vale, entonces, vemos que un servicio, que es lo que yo os decía, imaginaros que es un load balancer, ¿vale? Es un load balancer que tiene dos contenedores funcionando. Entonces, ¿qué hace Kubernetes? Kubernetes coge y te llama y dice, ¿eh, estás vivo? O sea, no ya, tu proceso está en ejecución. ¿Estás vivo? Dime algo, háblame, ¿no? Entonces, él le dice, estoy vivo. Y luego le dice al otro, ¿estás vivo? Y dice, no me responde. Se ha quedado de después de comer, ¿vale? Y entonces, lo que hace Kubernetes es matarlo y restaurarlo, ¿vale? Con lo cual, eso es la prueba de vida. ¿Tú estás vivo? Sí, ahí te dejo. ¿Tú estás vivo? No. Pues, entonces, te mato. Te mato, te reinicio y probablemente, si es un deadlock o este tipo de mecanismos que podemos llegar a sufrir o un bloqueo, lo que vamos a hacer es revivirlo, ¿vale? Vamos a hacer de chamanes. Entonces, por un lado, Liveness Proof. Quedaos con esto porque la demo va a ir por aquí, ¿vale? Pruebas de vida. ¿Vale? Entonces, ahora otra cosa que quiero que penséis. Imagina que tus aplicaciones tardan un periodo de tiempo en calentarse e iniciarse por completo. Alguno de vosotros la habrá sufrido alguna vez. Una aplicación que tiene que comunicarse con otra, traes un cerro de datos, dejarlos en memoria o materializar, que no es instantáneo, vamos, que no se levanta en cero segundos. ¿Vale? Si Kubernetes considera que cuando un programa está en ejecución, ya está disponible, lo que puede pasarnos es que estemos enviando tráfico a un sistema que está rechazando todas las peticiones, ¿no? Algo así. Como le pasó a Glenn en Walking Dead, que se quedó ahí y dijo, ¿y ahora qué hago? Vale, entonces, todos esos zombies son peticiones que están llegando al pod porque Kubernetes dice, esto está funcionando de maravilla y realmente el pod no está ni siquiera disponible para trabajar, ¿vale? Entonces, estos son los que llamamos las pruebas de disponibilidad, ¿vale? Distingamos pruebas de vida, está vivo, me responde, pruebas de disponibilidad, está disponible. Os pongo un ejemplo. ¿Qué es estar disponible? Estar disponible es yo haber arrancado lo mío, ¿vale? Tener mi material, pero también que si yo trabajo contra una base de datos SQL o Oracle, que esas bases de datos funcionen y que si yo trabajo con una caché, ¿vale? Como Redis, esa caché funcione, ¿vale? Para mí eso es estar disponible. Si yo estoy disponible y estoy vivo y coleando, pero las dos cosas que necesito para trabajar no lo están, yo no estoy disponible. Y ahí es donde Kubernetes hace un trabajo magnífico porque yo puedo estar vivo, ¿sabes? Y decirle a Kubernetes, no, tío, a mí déjame tranquilo que todos estos están dormidos o están muertos o, ¿vale? Y eso es lo que puedes conseguir con lo que puedes alcanzar la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hace Kubernetes estas pruebas de vida? Básicamente, bueno, lo voy a leer que para eso lo he escrito, ¿vale? Los readiness proofs permiten saber cuándo un pod se encuentra disponible y completamente inicializado, que es lo que os he comentado. Y esto es lo más importante. Los pods que no estén listos serán excluidos del balanceo de carga y no servirán peticiones, ¿vale? Aquí está la tolerancia a fallos. Si tenemos tres réplicas y dos han muerto, los que hayáis sido administradores de sistemas o habráis hecho despliegues en el pasado, a lo mejor habéis utilizado herramientas como NLB de Windows Server, ¿no? Para balancear a un servidor o a otro. Si tú tenías un servidor muerto y no te dabas cuenta, pues probablemente estaba sirviendo por el balanceador a clientes a una aplicación que no estaba funcionando. Pero este orquestador, que está por encima de todo ello, va a ser capaz de arreglarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo mismo, mismo sistema de antes. Tenemos una aplicación, un despliegue, ahora que ya lo controláis de Kubernetes, tenemos un despliegue que tiene dos pods, ¿vale? Este, lo que está haciendo aquí es decir, ¿está mi base de datos preparada? Sí. ¿Está mi Redis preparado? ¿Mi sistema de caché? Sí. Y este otro dice, ¿está preparado el web service ruso contra el que nos integramos? No. Pues, de todo lo que va a hacer es estar fallando, ¿vale? Va a hacer pruebas de disponibilidad, fallando, fallando, fallando. Y nadie le va a enviar tráfico aquí, ¿vale? Lo que hemos visto de los zombies no va a ocurrir. Este se queda fuera y todo va a ir por aquí o por todas las réplicas que estén funcionando. Con lo cual, tenemos tolerancia a fallos porque tenemos una pieza en nuestro sistema que está rota, pero podemos seguir funcionando sin tener que atenderla, ni siquiera. Kubernetes se encarga de ello, ¿vale? Cuando está ready, se le avisa al servicio de que este vuelve a estar vivo y de nuevo Kubernetes vuelve a enviarle información, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante, ¿vale? Ahora lo vais a ver porque os voy a enseñar cómo se configura esto en un YAML de Kubernetes. Hay un parámetro dentro de las pruebas, tanto de vida como de disponibilidad, que se llama initial delay seconds, ¿vale? Y esto es que fue antes, el huevo o la gallina. Si nosotros le decimos a una prueba de vida, oye, evalúa si me vas a responder correctamente y le ponemos un tiempo en el que lo tiene que hacer menor a lo que yo como aplicación me puedo preparar, lo que va a pasar va a ser esto, ¿vale? Va a ser, se va a levantar la aplicación, está ahí preparándose, llega Kubernetes, le dice, ¿estás viva? Y dice, pum, lo mata, ¿vale? Vuelve a arrancar, se vuelve a intentar preparar la aplicación, llega Kubernetes, pum, lo mata. Entonces, nos pasa esto, ¿vale? Estamos en, tenemos un sistema que está continuamente matando, muriendo, matando, muriendo. Entonces, este parámetro que pone aquí, initial delay seconds, es un parámetro sensible porque tenemos que darle el suficiente margen a la aplicación, ya sea una prueba de vida o una prueba de disponibilidad, para que todo eso se lleve a cabo, ¿vale? Pues, si no, vamos a estar en un sistema de reseteo continuo de contenedores sin parar, ¿vale? Entonces, después de lo que os he contado, yo a Kubernetes lo veo así, ¿vale? Lo veo como un software que se dedica a repartir galletas todo el día contra todos los problemas que hay, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un poco cómo podemos, después de haber escalado las aplicaciones, os voy a enseñar un poco cómo podemos hacer esto, ¿vale? Os voy a enseñar un poco de código, así os espabiláis un poco, a los que estáis. Es que veo por ahí alguno que le estoy perdiendo. Vale, entonces, ¿cuántos de aquí trabajáis con César o conocéis César? Ah, vale, bien, bien, unos cuantos, ¿vale? Os voy a poner, espérate, me falta una slide. Vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer un taller, un taller divertido para después de comer. Vamos a tener un balanceador de carga y vamos a despachar peticiones a tres aplicaciones a SPN que están funcionando en este momento a la vez, ¿vale? Y vamos a hacer una mala decisión que va a ser que las tres aplicaciones van a estar funcionando con el mismo SQL y el mismo Redis, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa que voy a necesitar vuestros cinco sentidos. Los hombres, como que me dejéis uno me vale, ¿vale? Y vamos a tener un service bus de fake o que va a ser un interruptor, ¿vale? Es decir, vamos a simular que tenemos una dependencia de un service bus, ya sea Kafka, Rabbit en Queue o Azure que tienen un interruptor, ¿vale? Ese interruptor lo vamos a poder encender o apagar de manera individual, ¿vale? Es decir, si yo mato Redis o mato SQL voy a afectar a los tres contenedores, pero vamos a poder simular que yo le bajo esto a uno de ellos. Con lo cual, ahí vamos a poder ver que algunos de los contenedores que han muerto no van a estar sirviendo a nuestro tráfico, ¿vale? Entonces, el código es muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, hemos estado trabajando en GitHub, en una librería, para la gente que trabajáis con Cesar, en este caso, ¿vale? Os lo cuento rápido porque a lo mejor os viene bien. Hemos estado trabajando en una librería que te da health checks para prácticamente todos los servicios conocidos que utilizamos dentro de la empresa, ¿vale? Bases de datos, meses brokers, sistemas de caché, sistemas cloud, básicamente de todo, ¿vale? Y es lo que voy a utilizar aquí porque la última versión de ASP.NET nos permite hacer health checks. Si trabajáis con otras plataformas, con Python, entiendo que tendréis librerías o lo podréis hacer a mano, el, digamos, poder configurar las pruebas de vida y las pruebas de disponibilidad. ¿Cómo se configura una prueba de vida o una prueba de disponibilidad? Tenemos tres maneras, ¿vale? Si somos desarrolladores web, lo suyo es que pongamos un endpoint, una ruta, ¿vale? Barra health, barra ready. Si estamos trabajando a lo mejor en otro entorno de escritorio, podemos hacer una conexión a un puerto, ¿vale? En plan, pues, un contenedor se ha muerto, no nos va a conectar un socket en el puerto 22, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar directamente es que eso va a ser una prueba de vida errónea. Y luego también podemos ejecutar un script, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer, ahora necesito todos vuestros sentidos para entender esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es configurar una ruta que se llama self, ¿vale? Que es la que me va a dar la salud propia de la aplicación. Aquí vosotros tenéis que hacer el ejercicio mental de la aplicación en la que estáis trabajando actualmente, ¿cómo tendríais que testear la vida de esa aplicación? Cada una es distinta. A lo mejor para vosotros en la aplicación sencillamente es hacer un ping pong y que os responda, ¿vale? Y en otra aplicación que estáis trabajando es mucho más complejo que todo eso, ¿vale? Entonces, en este caso, el ejemplo que yo pongo aquí es muy sencillo, ¿vale? Tenemos un flag que dice, esta aplicación está viva. ¿Lo veis ahí? Está true, ¿vale? Entonces, yo lo que le voy a decir cuando Kubernetes llame a barra self, le voy a decir, oye, si estás healthy, devuelve healthy. Y si no lo estás, devuelve unhealthy. Healthy y unhealthy se traducen en un 200 o un 503, ¿vale? Kubernetes, lo único que le interesa dentro de una prueba salud es, ¿me has dado un código de salida del 200 al 300? Estás bien. ¿Me has dado un código de salida 500, 503? Estás mal. Te mato y te reinicio, ¿vale? Entonces, por un lado vamos a tener esta ruta self y luego, por otro lado, dentro del tag de servicios, como podéis ver aquí, ¿vale? Porque tú las cosas las puedes meter en tags para que vayan unidas. Voy a tener un chequeo de SQL Server contra un SQL Server que va a estar en Kubernetes. Voy a tener un chequeo de una caché contra una caché que va a estar en Kubernetes. Y aquí es donde necesito la atención. Y voy a tener otro servicio que es el fake, ¿vale? Vamos a tener un service bus que funciona también con un flag, ¿vale? Aquí tenemos este flag. Service Bus Health, le decimos que está vivo. Entonces, cuando alguien pregunte por el service bus, le vamos a decir, si service Bus Health está vivo, devuelve Healthy y si no, devuelve Unhealthy, ¿vale? Y diréis, ¿y para qué te han montado todo este tinglao? Vamos a tener self y vamos a tener el tag services, ¿vale? Y ahora es donde nosotros vamos a configurar nuestras pruebas de salud y de vida. Vamos a bajar. Y le vamos a decir que con esto ya vais a entender y vais a haber cerrado todo lo que os he explicado, ¿vale? Vamos a decirle que en el endpoint de self nos diga que nos sirva solo el servicio que se llama self, que en este caso es el que estaba haciendo esto de si la aplicación está saludable, devuelve que sí. Y si no está saludable, devuelve que no. Y en la de ready, vamos a devolver la prueba de readiness que le va a decir a Kubernetes si tiene que sacar de tráfico nuestro proceso, ¿vale? Y ahí le vamos a decir que coja todos los registros de los health checks que contienen services. Es decir, ready, SQL Server y nuestro service bus fake, ¿vale? ¿Y qué vamos a tener? Diréis, claro, has creado un flag para algo, ¿no? Efectivamente. He creado un flag para tener dos mecanismos. Uno, voy a hacer un switch que va a ser aleatorio porque voy a ir a través de un balanceador de carga y el balanceador me va a llevar a una aplicación, con lo cual voy a matar a una aplicación como el que pega un tiro con una escopeta de perdigones. No sé a quién le voy a dar, ¿vale? Pero a una de las tres le voy a dar porque me va a encaminar el health balance hacia allí. Entonces, si hacemos un switch, lo que vamos a hacer es, como veis aquí, esto es facilito. AppHealthy es distinto de AppHealthy. Si estaba bien, ahora estoy mal. Si estoy mal, ahora estoy bien. Y se lo reportas, lo reportas por la respuesta HTTP, ¿vale? De he cambiado a que estoy vivo o a que estoy muerto. Y este switch service lo que nos va a permitir es cambiar el estado de ese servicio mock o fake que hemos hecho para poder cambiarlo de manera individual, que es nuestro service bus, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta por aquí hasta ahora? Os tiro esto. ¿No? Que empiezo con la demo a las cinco minutos. Vale. ¿Ninguna pregunta? Venga, pues entonces os lo voy a enseñar, ¿vale? Como ya sabéis, esta aplicación la dockerizas, ¿vale? Dockerville, guión T, el nombre que quieras, y la publicas. Yo la tengo publicada en Docker Hub, ¿vale? Entonces, básicamente, ahora lo que tenemos que hacer para poder probar todo esto es lo siguiente. Voy a abrir, un segundito. Voy a abrir aquí una carpeta donde tengo la infraestructura y los despliegues, ¿vale? Como veréis, esto es un archivo de definición YAML de Kubernetes que es bastante sencillo. Básicamente, tú le dices qué aplicación quiere desplegar, SQL Server. Si os fijáis, casa con la cadena de conexión de mi aplicación y le dices qué imagen quieres usar. Quiero usar la imagen de SQL Server de Linux. Y aquí abajo, despliego el servicio. Espérate que se me ha quedado el ratón. Y lo que voy a hacer también es desplegar un Redis, ¿vale? Entonces, esto ya está preparado para desplegarse. Nos vamos a ir aquí a la aplicación que teníamos levantada. Como veréis, ya se ha escalado a uno. Ya vuelve a estar de vacaciones el pod. Y vamos a desplegar, por ejemplo, la infraestructura de mi aplicación, ¿vale? Para poder desplegar algo en Kubernetes, los que no hayas trabajado con ello es tan sencillo como decirle QVCTL apply y darle un fichero. En este caso, quiero desplegar la infraestructura. Y esto lo que va a hacer es desplegarme Redis y SQL. Como veréis, ya están arrancando, están en rojo. Y ya tengo dos servicios vivos. Así, esto es lo que tarda en desplegar algo en Kubernetes cuando tenemos la imagen descargada. Si es la primera vez que descargamos Redis, tarda un poco en bajársela. Pero, como veréis, esto es automático. Yo podría hacer ahora QVCTL scale deployment hello world guión guión réplicas igual a 10 en el de antes, ¿vale? Manualmente, como habéis visto, puedo escalar manualmente. Y esto ya no se va a ir para abajo, ¿vale? Entonces, voy a desplegar la aplicación que habéis estado viendo, la que os he estado comentando, que tiene una arquitectura que necesitaba vuestra atención. Y esto la voy a llamar, se llama deployment, ¿vale? Y como veis, aquí están las tres réplicas. Uf, está muy abajo. Aquí están las tres réplicas de las que teníamos configuradas en el deployment, ¿vale? Se pondrán rojas en algún momento. ¿Las veis? Vale, entonces, os voy a enseñar cómo se configuran las pruebas de salud en Kubernetes. Básicamente, lo que tenéis que hacer, ¿veis bien atrás? Sí, ¿no? Básicamente, lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Tenemos una sección dentro del Jamel de Kubernetes que se llama livenessproof, que es el nombre que hemos visto, y readinessproof. Entonces, lo que le decís es, ¿qué tipo de prueba es? Si la queréis tipo TCP o tipo HTTP o tipo comando. Y le decís a qué path llamamos. Como veis ahí, ese path self que veis aquí, ¿vale? Este path self es el path self que va a entrar por aquí, ¿vale? El que nos decía si el flag es que está viva, está viva, y si no, no está viva. Entonces, nos va a llamar aquí y vamos a tener el servicio de liveness. Y luego, este otro servicio de ready, que es el que va a comprobar nuestras dependencias, lo vamos a configurar aquí, ¿vale? Como veis, se configuran de manera muy similar. Le decimos, oye, mi prueba de disponibilidad, me vas a llamar aquí a barra ready en el puerto 80, por HTTP, por favor. Y quiero que lo hagas después de 15 segundos. Esto es lo que os decía que es importante que no lo pongáis nunca por debajo del tiempo en el que el pod puede estar disponible para dar una prueba satisfactoria. Y luego, el period seconds es el tiempo cada cuánto queréis que se ejecute, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer preguntas. ¿Alguien ha estado atento? Si yo hago esto, si yo escalo, por ejemplo, el deployment de Redis a cero réplicas, ¿qué va a pasar con las tres máquinas de web app de este despliegue de aquí? Tío, en medio. ¿Alguien me lo sabe decir? Voy a poner cero réplicas a Redis, ¿vale? ¿Sabéis decirme qué va a pasar con web app deploy? ¿Alguien en alto que grite con fuerza? Exactamente. El Redis Pro va a fallar. Es decir, las tres aplicaciones van a estar funcionando bien. ¿Vale? Lo voy a escalar a cero. Vamos a poner un watch en los pods. Ips. ¿Ha fallado el comando? Scale deployment. Sí, aquí. ¿Vale? Lo he hecho para abajo. Vamos a monitorear los pods. Y en el momento que esos pods se pongan rojos, que algo no está ready significa, que está a cero uno. ¿Vale? En este caso Redis está a cero uno porque lo he matado y lo he quitado. Pero vamos a tener que ver dentro de poco cómo los web app deploy van a estar en cero barra uno. Y eso es que, oye, yo estoy vivo, pero es que Redis no. Entonces, si me mandas tráfico, aunque yo funcione, no te voy a poder atender la petición. Porque yo funciono fuertemente con caché, porque almacenamos las cosas en caché. No me mandes nada. Esto podría ser una mala decisión de las dependencias de nuestra aplicación porque tenemos un clúster de tres máquinas y las tres se han muerto. ¿Vale? Ahí vemos una que ha muerto. Kubernetes va a seguir haciendo la prueba de Redis al resto de las máquinas. Otra que se ha muerto y otra que se ha muerto. ¿Qué tenemos ahora? Que si llamamos al balanceador de carga no nos va a contestar nadie. ¿Vale? Nos hemos cargado la aplicación. Por eso quería hacer la prueba de tener una dependencia de la que tiramos todas las máquinas y otra de la que no. ¿Vale? Vamos a volver a levantar el Redis para que nuestras aplicaciones vuelvan a estar saludables. Y lo que vamos a hacer ahora es matar contenedores. ¿Vale? El matarlos los mato yo ahora manualmente porque me es difícil planificar un error. Pero vamos a hacer lo que os he dicho. ¿Vale? Si cojo la dirección IP de este servicio, ¿vale? El que tenemos aquí abajo, el WebAppDeploy, es este de aquí. Uf, que no me cabe ni en la pantalla. A ver. ¿Vale? Este es la IP de mi clúster. Si yo le digo, conocéis la línea comandos curl, curl es para hacer una petición, ¿vale? Si no le pone ningún parámetro, hace un get. Si yo le digo, curl http 2.2 barra barra, mi aplicación ahora está funcionando, ¿vale? Este no es, esta es la ballenita. La otra es la de la salud, que es esta. ¿Vale? Si yo hago aquí, curl http 2.2 barra barra, ¿qué va a pasar? Quedaros con, al final la aplicación devolvía el nombre del contenedor, ¿vale? Me ha contestado el contenedor, quedaros con la parte final, LD6N6. Siguiente, el KVJVC. Y ahora, el ojo, qué suerte, a las 3 a la primera. ¿Vale? Me han contestado los 3 contenedores. Están vivos y funcionando. Redis ha vuelto a la vida. Cuando les han hecho el readiness proof, ha dicho, Redis, ¿estás vivo? Sí. SQL, ¿estás vivo? Service base, ¿estás vivo? Todos estamos bien. Venga, a funcionar. Pero entonces, ahora voy a llegar yo, que soy mala persona, y voy a matar un contenedor. ¿Vale? Aquí veis. Webapp deploy, el LD6 ha cambiado a falso. Y el KVJVZ ha cambiado a falso. Me preguntaréis, ¿podrías haber vuelto a poner el mismo a true? Digo, sí. Hay que fijarse, porque si os fijáis, es aleatorio. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora la prueba de vida del contenedor va a fallar. No le he cambiado ese flag que nos permitía devolver un 200. O sea, la aplicación va a devolver un 500. Entonces, Kubernetes no va a satisfacer su prueba de salud. Y vais a ver cómo, oh, no se ve. No se ve. Bueno, lo vais a ver allí. No, no lo vais a ver tampoco. Madre mía, no sé qué hacer yo aquí. Ay, 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 ¿qué está sucediendo? It's happening. Vamos a ello. Oh, vale. Vamos a ver. Ahí lo veis. Se ha muerto uno, se ha muerto otro. ¿Vale? Ahí lo veis. 0, 1, 0, 1. ¿Qué está haciendo Kubernetes? Matarlos. Los está matando. ¿Vale? Vamos a ver. Estoy quemando la comida, ¿eh? Otra vez para allá. Vale, entonces, vamos a ver que están muertos porque han hecho la prueba de vida y Kubernetes los ha reiniciado. Pero realmente lo que vais a ver ahora en la consola o en la amplio, porque si no, no lo veis es aquí en la columna de restarts, que lo que ha hecho Kubernetes es matarlo. ¿Vale? Lo ha matado, ha cambiado de nuevo ese switch, llamémoslo deadlock, bloqueo, o algo nocivo que ha pasado en la aplicación y volvemos a tenerlo funcionando completamente. ¿Vale? Entonces, para terminar, esto serían las pruebas de vida, como hemos visto. Por ejemplo, esta prueba es un poco de prueba, ¿no? Hacer un switch y cambiar a que estás viva o a que no, pues, es una prueba muy rápida. Pero en vuestro caso, ¿qué voy a hacer? Llámame a un controlador y yo te voy a devolver unos datos y que nunca haya una respuesta porque está colgada la aplicación. En ese caso, daría lugar a matar el pod. ¿Vale? Imaginaros ahora que de nuevo mis contenedores van a estar respondiéndome que yo hago esto. Voy a hacer, voy a cambiar ese servicio Dumi del que estábamos hablando, que era nuestro service bus. Y ahora lo puedo hacer independientemente, ¿vale? Espérate, porque yo no sé si lo he hecho bien. Switch service. ¿Vale? Como veis aquí, hemos cambiado el servicio 4F8CD a falso y hemos cambiado este otro a falso. Si volvemos a mirar esto en modo watch, ¿qué va a pasar? Dos de las tres réplicas van a caer, ¿vale? Van a fallecer, pero nuestra aplicación va a seguir funcionando, ¿vale? Va a tener un tema de escalabilidad que si hemos configurado el horizontal pod autoscaler nos va a aumentar de manera automática, con lo cual estamos salvados. Pero inicialmente vamos a trabajar con una réplica bien, dos rotas y probablemente si tenemos configurado el autoescalado nos salvemos, ¿vale? Pero vais a ver enseguida como cuando la prueba de vida, la que estaba expuesto en barra ready, ejecute, vamos a ver que ya hay uno cero, cero, otro cero. Nos hemos quedado con dos contenedores muertos. ¿Qué va a pasar si llamo ahora al clúster? ¿Qué va a pasar? Es más, ¿qué va a pasar si lo llamo varias veces? ¿Alguien me sabe decir? Exactamente. Siempre me va a responder el superviviente, ¿vale? Como veis aquí, lo ejecuto una y otra vez. Es kvjvz, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, y ya termino, lo que podríamos hacer sencillamente para arreglar este deploy es conectarnos a la máquina y solucionarlo. O en este caso, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es una cosa tan sencilla como esta, que es escalar el deploy a cero réplicas y a tres réplicas otra vez. Y hemos vuelto a comenzar el flujo. Ahora les hace el readiness, el lightness. Ya no tenemos ninguna dependencia muerta y lo que va a pasar es que la aplicación está funcionando, ¿vale? Entonces, como resumen de todo esto, lo que quiero que os quedéis es que si utilizamos una combinación correcta del pod horizontal autoscaler, de los lightness proofs, de los readiness proofs, Kubernetes puede sanar nuestras aplicaciones. O sea, las puede volver a traer a la vida, ¿vale? Gracias a estos mecanismos podemos tener despliegues que tienen cero downtime o podemos llegar a conseguirlo con una, con una buena configuración, alta escalabilidad e incluso somos tolerantes a fallos. Es decir, podemos tener fallos en alguna de nuestras aplicaciones y poder seguir dando servicios al cliente, ¿vale? Entonces, ahora sí, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Qué queráis hacer? ¿Sí? ¿A qué te refieres con controlador? Cuando yo ejecuto el Kubernetes, lo estoy ejecutando como un contenedor. ¿Kubernetes? Sí. Realmente Kubernetes, por ejemplo, si tú ahora lo montas en Azure, te pongo de ejemplo, son máquinas virtuales, ¿vale? Entonces, tú cuando lo montas, al igual que tenemos la escalabilidad, ¿vale? De los deployments, que eso ya es un poco del lado de la empresa, ¿no? Y los despliegues y las máquinas. También tenemos la escalabilidad de los nodos. Es decir, yo cuando monto, pensando en una aplicación para un cliente o para nosotros, un cluster, digo, ¿qué necesito? ¿Es esto para mí, para desarrollo? Un nodo. Entonces, tengo un nodo que es el nodo de Kubernetes donde están corriendo mis contenedores. Pero digo, ¿cuántos nodos necesito? Uy, esto va a ser gordo. Hace falta máquina. Le meto tres, ¿vale? Y lo escalas. Entonces, ¿qué tienes? Tienes tres máquinas virtuales que están unidas entre sí, formando una mega computadora. Y lo que Kubernetes hace y es capaz es, cuando un nodo, imagínate que se cae una máquina virtual, lo que hace es mover todos los recursos a otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un nodo maestro y hay nodos esclavos. ¿Vale? Entonces, funciona. Kubernetes es un brown dispatcher. En este caso, cuando habla de los nodos, ¿vale? Es capaz de mover problemas de un lado para otro, mover contenedores. Es capaz, eres capaz de escalar más máquinas hacia arriba, ¿vale? De manera automática. Con lo cual, es bastante cómodo usar Kubernetes en el cloud, ¿vale? Porque en este caso, en Azure es desplegar una barra. Es decir, le quiero cinco máquinas. Gracias. ¿Vale? La parte que ya es la parte de escalar despliegues y todo este tipo de estrategias ya son del lado del desarrollador o de la persona de DevOps. Pero me refiero a eso, que solamente hay un nodo maestro. Si ese nodo maestro muere, ¿se nos va todo? No, porque realmente aquí ya entras en tripas de Kubernetes y no las conozco tanto. Porque yo soy desarrollador y trabajo con Kubernetes y me he pegado, pero eso ya es. Realmente, yo creo que lo que hacen los testigos es cambiarse los roles. ¿Vale? Hay un nodo maestro y hay tres nodos esclavos porque alguien tiene que orquestar. ¿No? ¿Cuánta carga tienes en la CPU? 60, 70, 80. Pues tú, este contenedor para acá, tú para acá. Pero yo creo que si cae el maestro y los nodos esclavos no se pueden comunicar, lo que hacen es adquirir el rol uno de ellos para mitigar que no se quede entrar en máquina sin hacer nada. ¿Vale? Te lo tenía que verificar, pero estoy casi seguro de que haces. Ok. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Ah, perdón. Es que Carlos habla mucho. Sí, perdón. Me he ido de tiempo, lo siento. Bueno, pues nada, espero haberos despertado un poco porque... aplausos. 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 Gracias.